hola qué tal amigos cómo están? muy buenas tardes, ya dominguito por la tarde quiero agradecerles muchísimo, ya somos más de mil suscriptores en este canal de la opinión chilanga, en verdad se los agradezco de todo corazón, me da mucho gusto, voy a seguir aquí echándole muchas ganas señores y quiero hacer unas menciones especiales de camaradas que nos han apoyado, héctor pérez muchas gracias por tu ayuda que nos has mandado, chido tuve igual, muchísimas muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón, no cabe en mi pecho tanta alegría agradecimientos señores y a todos, a todas en general muchísimas gracias por apoyarme, por seguir este canal, por ver los vídeos, por darle like, se merecen un aplauso, acá tengo los aplausos señores, excelente en verdad muchas muchas gracias, ya somos más de mil, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir para adelante informando lo mejor que se pueda, dando una opinión objetiva también ante todas las cosas buenas o malas señores, muchas muchas gracias en verdad por suscribirse a este canal y bueno hoy salió esto de los chalecos amarillos méxico a hacer su protesta, su marcha, pero vamos a entrar un poquito en contexto que son realmente los chalecos amarillos de allá de francia, porque pues se trajeron esa moda para acá, les voy a leer un poquito, es un tanto largo pero vale la pena para entenderlo mejor, dice 2 de cada 3 franceses apoyan las protestas de los chalecos amarillos, según dos encuestas publicadas este miércoles, además 8 de cada 10 estiman que las medidas anunciadas por el presidente emmanuel macrón, presidente de francia, para limitar el impacto de la subida de los precios de carburantes prevista para el primero de enero son insuficientes, el colectivo de protesta contra las políticas del mandatario francés ha logrado atraer la atención general y poner contra las cuerdas al presidente, le han metido mucha presión, hay en francia esto de los chalecos amarillos al presidente la verdad, quienes son? el movimiento de los chalecos amarillos nació en pocas semanas al margen de los sindicatos y los partidos políticos, su detonante, el alza de los precios de los carburantes, su nombre hace referencia a las prendas fosforescentes que debe utilizar todo automovilista en francia en caso de incidente en una carretera para tener mayor visibilidad, respaldado principalmente por la gente que vive en la periferia, provincias o zonas rurales, zonas rurales perdón, se han convertido en un movimiento más amplio contra la política tributaria del gobierno, que muchos consideran que favorecen a los más ricos, desde ahí deja de ser muy similar el movimiento de aquí con el de allá, sigamos, el movimiento de los chalecos amarillos emerge en un momento en el que el sentimiento de injusticia fiscal es particularmente fuerte, explica Alexis Spire, director de investigación del CNRS, dijo, no se está cuestionando el impuesto en sí, sino la idea de que no está siendo repartido equitativamente, ahí está el segundo punto, por el cual los chalecos de méxico no se parecen a los chalecos de francia, no se está cuestionando el impuesto en sí, sino la idea de que no se está repartiendo equitativamente, añade este analista, además de protestar contra el alza de los carburantes, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son diversas, algunos reclaman que se restablezca un impuesto a los más ricos, que aquí es de alguna manera o indirectamente lo que están defendiendo los chalecos de méxico, que son como verdes, son como color pistache, ni sé de qué color sean, dice otras medidas para aumentar el poder adquisitivo y los más radicales piden la renuncia de macron, bueno esto es sólo un ligero resumen, leí más, pero es muy muy extenso, entonces para entenderlo un poquito mejor y es que pues hoy salieron en la mañana del ángel de la independencia y se juntaron, no llegaron ni a las mil personas, pero están en su derecho, es su derecho como cualquiera, pueden ir a manifestarse, pueden marchar, pueden expresarse de la manera que quieran, el punto es porque se están manifestando, no? cuál es su inconformidad y bueno aquí dice una nota del reporte índigo, la mañana de este domingo miembros de las organizaciones nosotros somos más y chalecos amarillos, sería checar no quien este le da recursos a estos de nosotros somos más y los llamados chalecos amarillos para también entender a quién defienden, finalmente los chalecos amarillos de francia pues es este el proletariado, es el trabajador, el campesino, el asalariado, aquí pues no, aquí no señores, es la verdad, entonces es un tanto chistoso que se quieran comparar a los de allá con los de aquí, espero que no sea así porque puede caer hasta en lo ridículo, por el tipo de ideología que tiene un lugar y otro y bueno sigo los chalecos amarillos de méxico se manifestaron en la avenida paseo de la reforma contra los primeros 100 días del gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador, los ciudadanos que no llegaron a los mil manifestantes protestaron primero en las escalinatas del ángel de la independencia y después se dirigieron a la avenida para comenzar a protestar contra el mandatario tabasqueño y bueno pues ponen en twitter muchísimos hashtag como fuckamlo, 100 días de amlo, 100 días de ineptitud, 100 días de mentiras 10 de marzo protesta nacional, amlo yo te repruebo, amlo es un peligro para méxico y me quedo pensando si toda esta gente se uniera a las verdaderas causas del pueblo, pues trabajo, seguridad no por una cancelación del aeropuerto, que también hay que aceptar que muchos si lo quieren pero muchísimos más no lo quieren, entonces es de reflexionar, es de pensar, sigo con la nota, la marcha se da en medio de las críticas de la oposición como el coordinador de los diputados del pan, que raro que el pan siempre se esté quejando de andrés manuel, dice este señor que se llama juan carlos romero hicks quien primero dijo que los primeros 100 días del gobierno del presidente amlo deberán versar sobre sus acciones como la cancelación del nuevo aeropuerto de texcoco, les digo que pues son son válidas sus maneras de exigir, que no se cancele el aeropuerto pero creo que hay cosas más importantes, creo que hay muchos desplazados, hay mucha violencia, corrupción desmedida, aún aunque andrés manuel esté combatiendo sigue y sigue y va a seguir saliendo, eso es lo que estos señores no entienden es por eso los abuchea, porque si se manifiestan por algo, es por el aeropuerto, es por las estancias infantiles que también tiene su su por qué, pero bueno también ha salido a relucir tantas cosas de corrupción de estas estancias y muchos de ellos dicen es que como por 100 estancias vas a cerrar cinco mil por ejemplo y uno se queda, no, es que no se puede, aunque sea una se debe de investigar, se debe de luchar para que se radica la corrupción, las que pagan los platos rotos son las maestras, ya lo he dicho en otro vídeo, pero estos señores dicen nosotros queremos recursos, no me importa la maestra que esté, no me importa en qué lugar está el estancio infantil, no me importa si está el lugar adecuado para que los niños estén ahí, no, ellos quieren recursos y punto, sigo con la nota, en un comunicado el legislador calificó la nueva relación de esta administración federal con la sociedad como clientelista, lo cual dijo, deja todavía algunas dudas entre los militantes de acción nacional, es un tanto chistoso que diga que esta administración del gobierno con la sociedad es clientelista, cuando ellos hicieron absolutamente lo mismo, pri, pan, prometieron todo, aquí la única diferencia es que andrés manuel está haciendo lo posible por cumplir lo que él dijo en campaña, hay unas cosas que se han salido de rumbo, porque una vez entrando pues él vio toda la porquería, toda la porquería que reinaba allá adentro, entonces dice que no somos clientelistas, para nada, andrés manuel está tratando de cumplir su palabra y la diferencia con ellos es que mintieron ellos dijeron vamos a dar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, no, no hicieron nada, absolutamente nada señores, esa es la gran diferencia y termino aquí hay unas fotos, voy a ponerlas de esta marcha es de una nota de reporte índigo, de la que me estoy guiando un poquito, déjenme ver si sale, ahí está, no están en el ángel de la independencia, aquí en la ciudad de méxico, le voy bajando, ahí está su playera, muchos se burlaban porque hicieron carteles en inglés, que pues también no tiene nada de malo, pero finalmente pues bueno, cada quien hace su lucha como pueda, acá está su playera, le repito de fuck amblo, ahí está ya cuando van camino por reforma, creo fueron al zócalo y aquí hay otra foto del camarada carmelo artega roa, es el que tomó esa foto, él dice en su twitter, la marcha de los chalecos amarillos entre comillas, más bien parecía de chaquetas mentales, fracaso total, la minoría desinflamada e inculta hoy salió a hacer el ridículo, si quieren ser oposición les faltan tamaños, pues realmente les digo, una oposición real pues lucha por el derecho de todo un pueblo, no nada más por el derecho de unos cuantos, es lo que no entiende la oposición, no sé si algún día lo entienda, esta oposición no la de antes, la de antes ha luchado mucho para llegar al lugar en donde está, en donde estamos, no ha sido fácil, ha sido muy muy difícil, pero poco a poco se ha logrado, entonces pues aquí están las fotos señores pues está bien, está bien que lo hagan, pero si les falta algo más que es ver por el pueblo en general, no defender intereses de unos cuantos y allá en francia chalecos amarillos, pues es lo que hace, repito, allá son campesinos, obreros, asalariados, la prole, la gente pobre, los que se manifiestan aquí pues es otra cosa, esperemos que algún día exista de nuevo una oposición a la altura de méxico y pues se pueda retomar esa idea, no? de que si hay una buena oposición es para mejorar al país, a todo el pueblo, no nada más a unos cuantos, no se puede y bueno señores pues vámonos, cuídense mucho, les mando un abrazo, les repito, ahí están los aplausos, se quedaron puestos, muchas gracias sigan suscribiendo al canal, los que no lo hayan hecho, déjenme sus comentarios, opiniones no se enojen, son opiniones personales, porque luego de repente recibo dos que tres mentadas de madre, muy enojadas, no señores, tranquilos, son opiniones y vámonos, cuídense mucho, les mando un abrazo, a ver si nos vemos mañana, denle like, compartan este vídeo, les dejo aplausos, muchas gracias, más de mil ya somos, vámonos señores, cuídense mucho